¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Álvarez, señor. Vete de mi clase y no vuelvas más. Bien, comencemos. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para que haya un orden en nuestra sociedad? No. ¿Para cumplirlas? No. ¿Para que la gente mala pague por sus actos? No. Pero es que nadie sabrá responder esta pregunta. ¿Para que haya justicia? Por fin. Eso es. Para que haya justicia. Y ahora, ¿para qué sirve la justicia? ¿Para salvaguardar los derechos humanos? Bien. ¿Qué más? Para discriminar lo que está bien de lo que está mal. ¿Qué más? Para premiar a quien hace el bien. ¿Para premiar a quien hace el bien? No está mal. Pero, respondan a esta pregunta. ¿Actúe correctamente al esforzarle la clase a su compañero Juan? Vamos, sin miedo. Quiero una respuesta decidida y unánime. No. Entonces, ¿podría decirse que cometí una injusticia? Sí. Vete a buscar a Juan. ¿Por qué nadie hizo nada al respecto? Cuando saqué a su compañero Juan. ¿Para qué queremos leyes y reglas? Si no disponemos de la valentía para llevarlas a la práctica. Cada uno de ustedes tiene la obligación de actuar cuando presencian una injusticia. Todos. No vuelvan a quedarse callados nunca más. Cuando no defendemos nuestros derechos, perdemos la dignidad. Y la dignidad no se negocia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.